Ahora vamos con las catorceavas, intervalos de distancia de catorce notas y es importante porque están dentro del pentagrama, solo se manejan hasta dos líneas adicionales, partiendo desde la línea adicional debajo del pentagrama y desde debajo de todas las líneas. Y se llega hasta la segunda línea adicional sobre el pentagrama, o sea una nota que si es clave de sol sería re y si es clave de fa sería fa. Entonces vamos a hacer las catorceavas son séptimas. Entonces como se dan cuenta, la séptima de do es si, entonces la catorceava de do es si, solo que es a distancia de un registro de segunda octava. Vamos allá, la catorceava de do, la catorceava de re, la catorceava de mi, la catorceava de fa, la catorceava de sol, la catorceava de si, la catorceava de do, la catorceava de mi, la catorceava de sol, la catorceava de si, la catorceava de re, la catorceava de fa, La catorceava de La La catorceava de Re La catorceava de Sol La catorceava de Mi La catorceava de La La catorceava de Fa La catorceava de Si